Hola, bienvenidos a la capacitación de XMP. Hoy les vamos a presentar los cascos Challenger de la marca O'Neill, cascos deportivos con muy buena ventilación. La marca O'Neill con 50 años de experiencia de tecnología y desarrollo creando productos para carreras cross y enduro. Su pasión por las dos ruedas, primero en tierra, después en calle y ahora en bicicletas. La línea O'Neill, el equipo más avanzado técnicamente, gráficos en sus cascos, inspirados en las carreras y desarrollados con la técnica de cinco décadas de trabajo duro y dedicación para ofrecer a los pilotos lo mejor. Los cascos Challenger en sus cuatro modelos, Matrix, Crank, Flat Black y Flat Wingman, cascos integrales ligeros, deportivos y urbanos, con altos niveles de protección y con gráficos artísticos clásicos de O'Neill para todos los gustos. Cuenta con dos carcasas de policarbonato, construidas con ABS, termoplástico inyectado que absorbe todo el impacto en un solo punto. Cuenta con correa micrométrica y EPS de doble densidad. La mica es transparente, antirrayaduras. Cuenta con el espacio para el pin lock y también cuenta con un lente interno o VPS. Las almohadillas son 100% poliéster, desmontables y lavables, absorben el sudor. También cuenta con el deflector de aire o cubre barbilla. El sistema de ventilación y aerodinámica cuenta con dos entradas de aire, una en el mentón y una en la parte superior. En la parte trasera cuenta con dos extractores de aire y también tiene un alerón. Los acabados cuentan con brillantes y mate. Todos tienen gráficos multicolores clásicos de O'Neill con alta duración. Los cuatro modelos cuentan con dos certificaciones, certificación DOT y SE2205. El embarque lo acabamos de recibir en diciembre pasado. Vamos a recibir otro embarque a finales de enero, principios de febrero. Agradezco su atención y espero que haya sido de utilidad. Si estás interesado en alguno de los productos, por favor contacta a tu asesor o a un servidor, nuestros datos se encuentran aquí abajo. También quiero invitarte a que te suscribas y compartas los vídeos con tus amigos o clientes. Puedes encontrar todo el contenido, promociones, eventos, toda la información. Vamos todo el mundo de XMP en estas capacitaciones. Todos los días martes se van a estar subiendo estos vídeos. Me despido y recuerda que arriba de la moto, siempre con casco. ¡Gracias!